Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Un alumno de Porto Iguazú, precisamente del EPEC número 4, Facundo Molina, representará a Porto Iguazú y a la provincia en las Olimpiadas de Geografía que se llevarán a cabo en Santa Fe. Sí, ahora nos estamos preparando y más que nada por poder representar a mi colegio, ¿no es cierto?, a la provincia en las Olimpiadas de Geografía. Sí, por colegio daban un temario, sería un libro en el que los alumnos se preparaban y bueno, después ahora me estoy preparando, sería con el profesor los temas, estamos viendo lo que yo no sé y lo que entiendo, voy leyendo, sería. Sí, sí, por la categoría A, sería soy el único de la provincia y por la categoría B creo que es otro chico de apóstoles, algo así. Remontamos un poquito al pasado, hace unos meses atrás, vos fuiste el ganador de la etapa provincial, ¿no? Sí. No, la verdad es que no pensé que iba a pasar, la verdad fue toda una sorpresa porque, o sea, sabiendo que tantas otras localidades estaban participando, supongo que tenía muy pocas posibilidades de haber pasado y fue la verdad una sorpresa poder pasar. ¿La modalidad de competencia cómo fue? Fue con una evaluación que he enviado la universidad, sería que tenía todo como un multiple choice con puntos, bueno, y en el que tenía alrededor de un montonazo de puntos y se tenía que acertar la mayor cantidad de puntos y era de 0 a 100 y creo que saqué 77 puntos, algo así. Paco, contanos un poquito, ¿dónde va a ser las Olimpiadas y cuándo se va a realizar este evento? Se va a realizar entre el 6 y el 7 de octubre en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Litoral. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias